Listo, vamos a ver cómo entrar por primera vez a nuestra plataforma virtual de inglés. Entramos acá con usuario, y acá la comprocemos. Y le damos a entrar, le damos a que cargue. Y aquí nos carga nuestro curso, aquí aparece nuestro curso, le damos clic acá, en el nombre aquí arriba, le damos clic. Y aquí nos va a cargar todo nuestro curso. Acá tenemos enlaces, aquí pueden entrar a la clase en vivo y en directo, con el profesor. Le damos clic aquí cuando el profesor le diga el horario, aquí vamos a estar. Aquí tienen otras cosas, plan de estudio, pueden revisar todo esto, está en PDF, guía al usuario. Aquí pueden mirar su plan de estudio de este nivel, planificar su horario de estudio para ser más organizados, etc. Esa es la parte de acá, les va diciendo el completado cuánto es, sobre 100, 2% en este caso. Y acá les dice cuándo finaliza esta parte del curso. Eso es lo que tiene que ver con esta parte. Y aquí cada habilidad les va diciendo el porcentaje que van sacando sobre 100 de cada habilidad de este. O sea, por este lado no vamos a dar clic para empezar las actividades, sino que vamos a mirar el resumen de todo lo que vamos haciendo. Aquí en el centro sí están nuestras actividades, divididas por lecciones. Estas son las lecciones. Y cada lección tiene sus temas. Aquí la bolita indica cuántos temas tiene cada lección. Esta tiene uno, esta tiene tres, dos, cuatro y así. Cuando está con la flecha hacia acá, está sin abrir. Si le damos clic, abrimos la lección. Y nos muestra qué tema hay acá. Para trabajar el tema le damos clic encima de él. Y acá nos dice que iniciamos la lección. Así hacemos con todas. Aquí están tres temas. Le damos clic, no quedan faltando estos dos. Le damos iniciar la lección. Así de fácil es. Aquí está. Estos son nuestros temas que corresponden a este nivel. A nivel A1.1. Y acá iniciar. Todos estos son materiales que usted tiene aquí disponibles. Acá puede, si le da clic aquí en este, puede también ver una explicación gramatical. Puede ver la explicación del tema. Y acá tienen todos los temas de la lección. Si le da clic, lo estoy repasando acá también. Una flechita regresa. Y aquí regresamos. Listo. Vamos a ver este tema. Entonces le damos clic en iniciar. Y acá siempre la flechita les va a indicar que acá es como avanzamos. Listo. Aquí en este caso pues nos está mostrando sobre qué vamos a hablar. Pero tenemos que darle clic acá para avanzar ya a trabajar. Aquí nos pronuncia. Y acá nos dice que remediemos la pronunciación. Le damos clic acá. Acá permitimos nuestro micrófono. Pronunciamos y detenemos. Y aquí escuchamos nuestra voz. Y acá el sistema nos va a calificar como lo hicimos. Si lo hicimos bien, queda en verde. Si lo hicimos mal, queda en rojo. Así como está en este momento. Como yo no pronuncié ni nada, quedó en rojo. Y acá tenemos todos estos íconos. Este para escribir. Este para revisar este tema que estamos trabajando. Le damos clic acá. Y acá está el tema para revisarlo nuevamente. Aquí lo cerramos y volvemos. Aquí para repetir. Repetimos la pronunciación. Aquí escuchamos lo que nosotros pronunciamos. Acá para regresar. Aquí cuando vayamos a salir y a guardar lo que hicimos. Le damos aquí. Y aquí tenemos más herramientas que podemos revisar. Podemos mirar. Listo. Entonces vamos a darle acá al siguiente. Y así. Listo. Para salir de acá le damos aquí. Y aquí. Y regresamos. Vamos a abrir acá otro tema. Abramos este. Vamos a ver. Iniciar la presión. Vamos a abrir este otro tema. A ver qué tiene. Y acá está la flecha para avanzar. Aquí están hablando. Estamos escuchando. Miren para practicar la escucha. Acá avanzamos. Y aquí vamos a asegurar que conocemos muchas de estas palabras. Pero algunas no. Le damos clic encima a la palabra que no conocemos. Y el sistema nos va a mostrar un diccionario. Para que veamos qué significa. Le damos clic aquí. Inmediatamente nos muestra acá. Y acá podemos decir en qué idioma queremos que nos muestre primero. Si inglés es español. Si español es inglés. Aquí ahí está la pronunciación. Escuchamos también cómo se pronuncia. Y aquí nos explica qué traduce la palabra. Si le damos aquí a el idioma. Si desaparece. Tenemos que volverle al clic acá. Para que aparezca. Y ahí está. Entonces ahí tenemos diccionario. Tenemos gramática. Tenemos todo lo que necesitamos. Si queremos ver la gramática. Le damos acá. La explicación gramática. Y aquí está. A la palabrita en particular. Le damos clic. Y nos va a mostrar. Nos va a decir qué significa. Por allá les mostré palabras sueltas para pronunciar. Acá tenemos ya oraciones mucho más largas. Para que usted practique la pronunciación de oraciones largas. Debe pronunciar todo esto. Y el sistema le va a hacer cómo lo hizo. Permite su micrófono. Siempre permítalo. Pronuncia. Detenga. Y acá escucha su voz. Y el sistema le califica a ver cómo lo hizo. Recuerde que para avanzar acá. Para salir aquí. Para retroceder acá. A esto pues no le den clic. Que por ahora no lo vamos a usar. Esto cuando vean este bombillito en la gramática. Que le va a explicar otra vez el tema. Aquí para repetir el audio. Aquí para escuchar su voz. Acá para retroceder. Aquí para salir. O para buscar el diccionario. O para buscar otros materiales que hay acá. O para hacer una pregunta a su tutor. A su profesor. Le puede hacer una pregunta. Dando aquí. ¿Ves? Aquí consigue los diferentes ejercicios. Aquí consigue mucha información. Aquí tiene más gramática. Los materiales. Diccionario. Índice de gramatical. Etcétera. Aquí consigue todo lo que necesita. Es decir. Aquí consigue todo lo que necesita.